¿En todo? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde las Islas Canarias, David Pérez. Desde Asturias, Adrián Viña. Desde Castilla y León, Zamora, Fernando Silva. Desde Galicia, Carlos Fernández. Desde Portugal, Nulo Pinto. Desde las Islas Canarias, Daniel Díaz. Desde la región de Madrid, Jorge Telles. Desde Asturias, Pablo Menéndez. Y un piloto local, desde Cantabria, Javier Pelaño. Y también desde Cantabria, Miguel Zarate. Que gane el mejor y a ver si hacemos una carrera con... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Gracias.